Bienvenido a Seiko, soluciones integrales. Hola, es un gusto para nosotros saludarte como en cada video y darte las gracias por darnos la oportunidad de aprender juntos. El día de hoy vamos a iniciar con una pregunta que nos guiará a un pequeño tema. ¿Conoces cuál es la función del piloto en una válvula de seguridad operada por piloto? El piloto es una válvula de relevo de presión operada por resorte, diseñada para gobernar o controlar el funcionamiento de la válvula principal. La válvula principal y el piloto en conjunto forman una válvula operada por piloto. Recuerda que si te ha quedado alguna duda o pregunta sobre ese término o algún otro, puedes dejárnosla aquí abajo en los comentarios y nuestros técnicos expertos estarán listos para contestarte. Además, también te recordamos que tenemos otros medios de comunicación, correo electrónico, teléfono, redes sociales, blog, página web y más. Seiko, soluciones integrales.